Gracias sobre gracia campeones de Dios, guerreros del ejército de Dios, más que vencedores en él porque fiel es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que hoy podamos resplandecer por la gracia de su nombre, así que este día gózate de que puedes declarar que eres hijo de Dios. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3.21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono, así que sigamos caminando bajo la unción del Espíritu Santo para seguir venciendo todo obstáculo y poder sentarnos con el Señor y poder declarar y poder decir y disfrutar que estamos juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales. Aleluya, y que un día esto se hará realidad, porque nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y no amamos más nuestras vidas, sino amamos más a Dios que a nuestro propio yo. Por eso hoy declaramos que este es el tiempo de la libertad, ahí donde te encuentras declaro libertad sobre tu vida, quebranto toda oposición del enemigo y todo lo que se opone a tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro que estás bajo la unción del Espíritu de Dios y que hoy hay vida, hay bendición, hay unción, hay sanidad, hay restauración donde quiera que te encuentres. El Espíritu de Dios abre tus ojos espirituales para que puedas ser uno de los vencedores y podamos sentarnos juntamente con Cristo, verdaderamente viendo el poder y la unción, la gloria del Eterno fluir. Ahora mismo declaro sobre tu vida, sobre tus hijos, una unción fresca del Espíritu Santo de Dios a través de la sangre del Cordero, por hemos vallado de protección con la sangre del Cordero a través de tu vida, de tus negocios, de tus empresas, de tus hijos, de tus amigos, de la iglesia. Hoy declaramos protección y cobertura por la sangre del testimonio, porque hemos nacido de Dios y vencemos al mundo. Hoy declaramos protección y cobertura sobre las naciones de la tierra y oramos por nuestra Colombia para que la misericordia de Dios nos cubra y traiga vida. Señor, bendecimos las naciones de la tierra que están en conflicto en esta hora para que tu Espíritu, Señor, traiga unidad y perdones el pecado de la tierra. Señor, bendecimos a Israel y declaramos tu presencia y tu soberanía. Gracias, Señor, en tus manos dejamos nuestras vidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declarando que somos más que vencedores. Amén. Un feliz viernes. Disfruten este fin de semana y recuerden y digan, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un abrazo. Un feliz viernes.